La noticia fue dada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien señaló que se trataba de tres casos, dos de ellos turistas de 26 y 34 años, que se encontraban en un hospital en Cartagena que fue declarado en cuarentena, mientras que la tercera contagiada está en Santa Marta y, según autoridades locales, se encuentra en su casa. De acuerdo con Joana Bueno, directora del Departamento Administrativo de Salud, los dos casos que se registraron en la ciudad son leves y fueron alertados oportunamente bajo la estrategia Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, por lo que no se anunció que aumentarán los testeos, tanto para turistas como para locales, así como se pide a quienes se encuentran en la ciudad mantener las medidas de autocuidado y completar los esquemas de vacunación. En Santa Marta se hizo el cerco epidemiológico de la mujer que llegó de España, así como se anunció el rastreo a las personas que compartieron el vuelo con ella en Bogotá y sus contactos cercanos. Mientras que desde la Secretaría de Salud se continúa recomendando las medidas de autocuidado y la aplicación de la vacuna a la espera de nuevas directrices del Gobierno Nacional. El director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Franklin Prieto, informó este martes que las personas contagiadas estaban vacunadas contra el COVID-19. El funcionario dijo a la emisora capitalina Blue Radio que dos de los pacientes tenían el esquema completo de vacunación y el otro había recibido una sola dosis.